Vamos a empezar esta review que sale hoy, el terminal, con un spoiler como una catedral, ¿vale? Lo tenéis que entender por lo que voy a decir. Este, ¿vale? Este nuevo Zenfone 11 Ultra, sin duda alguna, es el Rockfon Zen. Creo que con esta frase os he hecho el spoiler de la review que vamos a tener. Aún así, acompáñame que os cuento todo. Bueno, curioso módulo, curioso diseño, un poco más cercano a lo que viene siendo el Rockfon. Luego podríamos empezar con las specs, yo no soy de specs en los análisis, pero os puedo contar básicamente que están igualando todo. Tienen la misma pantalla, el mismo tamaño de pantalla, 6,7 pulgadas. Es el mismo, podemos llamarlo mini monitor, con la misma resolución, la misma frecuencia, absolutamente los mismos nits máximos, los nits de uso, el brillo en general. Todo es igual, misma disposición de la carcasa lateral, misma disposición del USB-C, mismo lugar de las antenas. Tenemos el Snapdragon 8 generación 3, tenemos una capacidad de gigas de RAM bastante interesante. Aquí es el recorte, por esto es el Rockfon Zen. Tenemos hasta 8 gigas. En precios, ahí es donde se nota, es como si fuera el primero de la saga. Con 12 gigas de RAM y 256 de almacenamiento le tenemos por 999 euros. El siguiente modelo le tenemos por 1099 con 512 de almacenamiento y 16 gigas de RAM. En ninguno de los casos llegan al Rockfon 8 Pro hasta 24 gigas de RAM. Son brutales. Ahora vamos a hablar de lo que es la navegación por menús, por el propio sistema en general. Es un Android, un Android customizado, que funciona muy bien con el reporte que da Zen o que da Asus. Y que funciona estupendamente bien. Tiene unos sonidos de sistemas súper agradables que se pueden cambiar, totalmente modificables, pero que son muy útiles. Tenemos, por supuesto, podemos desbloquear el teléfono mediante la cámara frontal, que funciona bien. No es seguridad máxima como la que pueden tener algunos Huawei o los iPhone 15 Pro Max para desbloquear mediante el sensor LiDAR y todo lo demás. Estos son menos seguros, pero funcionales. Luego, la huella dactilar integrada que ha venido para quedarse ya lleva muchos años ahí, es rápida como un trueno. Y yo es la que pondría únicamente si quieres la mayor seguridad. Porque eso no te lo pueden piratear y porque funciona estupendamente. En tema este sonido también va bastante bien equipado, sin ser de los más fuertes del mercado. Y como os enseñaré en pruebas, como podéis estar escuchando ahora mismo. Podéis daros cuenta que la diferencia entre el menor de los volúmenes, al mínimo hasta el máximo, tiene los grados suficientes como para poder ser disfrutado en diferentes ambientes. Yo en el sonido, ya os digo que he podido ver películas, o sea, cosas multimedia en general, y verlas sin necesidad de auriculares en entornos sin sonido, incluso en entornos con sonido, con una funcionalidad bastante, bastante, bastante cómoda. Así que que quede claro que es una funcionalidad excelente y de gama alta. Por supuesto que seguimos con la entrada de auriculares, que se agradece muchísimo, es lo que deberían de tener las gamas altas, ya os aseguro que sí, pero aquí lo tenemos a nuestra disposición. Inteligencia Artificial, en el año 2024 han llegado todos para empezar a meter sus retazos. Empezó el año el Galaxy S24 Ultra metiendo todas esas ayudas por inteligencia artificial, Asus no se ha quedado atrás, no la he podido probar en la versión beta que tengo del terminal, pero lo probaré más adelante, y entre ellas tenemos las más importantes, es la ayuda por inteligencia artificial, como estaréis viendo probablemente en los clips, donde podemos hacer una conversación vía telefónica, y nos puede traducir, y nos traduce a tiempo real a cualquier idioma, un número de idiomas específico, una conversación para darnos esa fluidez que necesitamos si queremos llamar, porque vamos a ir de viaje a Japón, necesitamos hablar en japonés o en inglés, y no sabemos ninguno de los dos idiomas, y automáticamente con el interlocutor podemos hacer una conversación bastante fluida, en tiempos de espera muy interesantes, a falta de que yo lo haga las pruebas pertinentes, ¿vale? que las haré exclusivamente para que conozcáis los problemas, las ventajas, y hasta dónde llega, ojo, no podéis decir, dan, es una review, ni es que haber hablado, ya, pero no lo he tenido actualizado justo a la fecha de lanzamiento, pero prometo hacerlo rigurosamente, luego también tenemos la misma función, aunque la separan como tal, en la grabadora de sonidos, ahí nosotros podemos hacer una grabación, una locución de lo que queramos, por ejemplo, un podcast, nos tiramos hablando una hora, no os lo reconoce, el sistema nos crea totalmente la transcripción de todo lo que hemos hablado, y nos la separa por minutos, muy cómodo incluso para hacer los subtítulos del canal, lo dejas ahí funcionando, que grave, que grave, que grave, luego coges el TXT para ti, lo vuelcas a un programa correspondiente para que te lo organice, y luego simplemente el texto se pone, y creas subtítulos, tres minutos los tienes hechos, que no veáis lo que hay que trabajarse, subtítulos cuando no tenemos herramientas para ello, y tenemos que hacerlo a la vieja escuela, la pantalla como tal, y sus 2.500 nits a máximo, son bastante bestiales, no me he quedado corto en ninguna situación, he estado en exteriores, he estado en un jardín, viendo una película de Netflix, perfectamente y con el sol asomando angularmente hacia mí, y lo he visto sin ningún tipo de problemas ni contratiempos, obviamente son picos, los máximos nits son picos, que se suelen ver por la parte central, y son cuando hay elementos muy contrastados, como luz solar o luces de focos de algo, pero obviamente no se dan siempre, de modo automático, pues tiene los nits de serie, que son más que suficientes y funcionales, también funciona muy bien el sensor de luminosidad, salvo algunos detalles particulares, en entornos donde la luz venía e iba, en plan, un día con muchas nubes, estás en una zona donde tienes ventanas, en la altura, y se empieza a componer, un día en día hablado de luces y sombras en el entorno, pues el sensor a veces tendía más a dejarlo oscuro, que a subirlo, pero por detalles, todo bastante, bastante bien, ahora nos vamos con la batería, y la batería pues, me ha encantado, la han recortado respecto a los ROG Phone, la han aumentado respecto al anterior ZenFone, porque el ZenFone 10 era compacto, tenía menor batería, me aguanta el día de uso perfectamente, he hecho pruebas durante como 10 días con él, y he sacado muchísimas y diferentes pruebas, lo más importante, podemos llegar a las 8 horas de pantalla, pero como siempre digo, cuando se habla de baterías, es muy difícil cuantificarlas, y depende mucho de tu uso, sí, de tu uso, porque yo puedo estar todo el día viendo TikTok, y eso conlleva un gasto de energía de 10% a la hora, por ponerte un ejemplo práctico, y tú sin embargo lo usas, porque estás jugando a tu juego al PUF, a máxima capacidad, con el máximo brillo, con el máximo volumen, y que ahora no te llega ni a las 4 horas de pantalla, 4 horas y media, así que tened en cuenta que depende, y como sabéis, y espero que sabéis todos, es muy difícil de cuantificar, pero tenemos una buena batería, muy a la altura de la gama alta, con los Snapdragon 8 generación 3, y que decir de la potencia, aprovechamos ahora, con el Snapdragon 8 generación 3, se hace con todo, lo mueve todo, da igual que tengas los 12 gigas que los 16, vas a tener una agilidad increíble de uso con el Zenfone, no se te va a quedar corto para nada, vas a poder jugar a los juegos como Genshin Impact, a 60 FPS, fijos, sin ningún problema, obviamente, con el tiempo, cuando se caliente más, tendremos un bajón considerable, que no pasa con el ROG Phone, porque tenemos, por supuesto, el, porque tenemos el ventilador de frío, activado, conectado, vale, pero, por general, aguantará, y aguantará bien el tipo, no hay nada, no hay ninguna cosa que pueda hacer, que le lleve a un estrés térmico, os lo aseguro, o sea, ahí, estar totalmente complacidos, de que si queréis un gama alta que funcione bien, lo funciona, estupendamente bien, perfectamente bien, y luego, nos vamos a tirar, a la parte que para muchos es importante, bueno, a mí el primero, la cámara, la cámara tiene mejoras por IA, como novedad absoluta, y que tenéis un vídeo, un segundo vídeo, aquí, que lo he estrenado a la vez, con el embargo, de las prestaciones de vídeo, tenemos vídeo retrato, como novedad en Asus, en Zenfone se estrena, y se actualizará a los ROG Phone, vale, ¿qué tenemos aquí? pues nada, un vídeo retrato, con todas las palabras, pero no con todas las funciones, que actualmente dan marcas, como Apple, con los iPhone, nos reconoce rostros, nos reconoce objetos, puede reconocer, y activar, diferentes rostros, como estáis viendo en el clip, para elegir uno u otro, que lo hace la inteligencia artificial, dependiendo de, quien esté mirando a la cámara, o como se esté dando el caso, en tema de que uno esté conversando, que esté hablando, y el otro no, la IA determina, cómo y qué hacerlo, nosotros táctilmente, también podemos interactuar, y cambiar, quien queremos que sea, el objeto, persona, enfocada, el problema, de esto, es que lo que se grave, se graba, ¿qué quiero decir con esto? que luego, en postproducción, o en edición, no podremos elegir, la profundidad de campo, o el enfoque, y enfocar lo que queramos, ¿vale? esa es la parte, que he criticado, y que ya que te lanzas, a vídeo retrato, y que llegas más tarde, que los demás, deberían de habernos, dado esa posibilidad, porque el Snapdragon 8 generación 3, lo haría, con los ojos cerrados, encima, bueno, graba en 4K 30, y en Full HD, 30, me parece bien, es lo que están dando, casi todos, vale, correcto, tres lentes, nos estrenamos en las tres lentes, son, las mismas, y los mismos sensores, que, el ROG Phone, de ahí, que vuelvo a decir lo mismo, que este es el ROG Phone Zen, edición, ¿vale? ¿resultados? pues es curioso, he hecho pruebas con ambos, los he hecho combatir, en batalla, tendrá un vídeo dedicado, ¿vale? el ROG Phone 8 Pro, contra el Zenfone Ultra, el Zenfone 11 Ultra, para que lo veáis, el Zenfone 11 Ultra, en algunos momentos, particulares, con la luz, en un contraste, algo más bajo, reduce mejor el ruido, ¿vale? ¿se lo darán a ROG Phone? estoy seguro que sí, ¿actualmente? ¿eso significa que trabaje mejor, que te dé mejores tomas? no, son, son, muy similares, los colores son, muy similares, ¿entonces? ¿dónde estamos, la mejora de la gran cámara? pues básicamente, la mejora de la gran cámara, es en sí, que, la estabilización, sigue siendo un portento, lo que pasa que, a día de hoy, todos los móviles, son portentos, en ciertas gamas, sobre todo, en las gamas premium, en las gamas altas, de estabilizar, y, podemos sacar, grandes tomas, ¿está en el podio fotográfico? ni de broma, ¿está entre los 10 primeros? ni de broma, ni entre los 20 primeros, vale, tener claro, que vais a coger, un terminal, que si dais, la preferencia total, a la cámara, y no sois fans, de Asus, como tal, oye Dan, ¿ya has probado la Gcam? si, tendremos un vídeo aparte, para que veáis, si merece la pena, con la Gcam, y las mejores, las mejoras son, excelentes, luego también, tenemos un sinfín, de posibilidades, a la hora de elegir, podemos utilizar, filtros, o bueno, modos, para hacer diferentes, tipos de fotografía, como estáis viendo, en los clips, que también vendrán, en el vídeo aparte, que no los voy a meter, en la radio, y por hacer una radio infinita, y, también, tenemos, una cámara frontal, con un sensor, pequeño, pero con muchos megapíxeles, 32, si no recuerdo mal, que no, graba, en 4K, 30, no graba, en 4K, graba en Full HD, 30, los asiáticos, tienden a hacer, eso en sus cámaras frontales, es que no interesa, Asus, por favor, hazlo, no te cuesta nada, puedes hacerlo, solucionalo, con una actualización, estamos ante un terminal, exquisito, con, una paleta de colores, muy bonita, un diseño, que tampoco, tira la casa, por la ventana, porque está claro, que han sacado, o han tirado todo el presupuesto, tirado, han empleado todo el presupuesto, en la saga ROG, y este, está de paso, en esta ocasión, pero para los que no quieren, algo en plan gaming, y para los que quieren, ahorrarse algo de dinero, y quieren estar en Asus, porque les gusta mucho, y porque, está equipado con, la mejor tecnología, que hay en el mercado, actualmente, dejando la cámara, un puntito por debajo, este puede ser tu teléfono, ¿lo recomiendo? por supuesto, que sí, pero con el contrapunto, que he dicho antes, y que diré, todas las veces, que me preguntéis, si la cámara, es lo más importante para ti, mira otras opciones, el modo prote, saca del apuro, son sensores pequeños, ¿puedes hacer algo? sí, ¿mucho? no, así que nada, por lo demás, estamos ante, un gran terminal, que va a emplear, la IA por fin, una IA bastante interesante, que ya hablaremos, más en detalle, en un vídeo dedicado, justo después, del vídeo de fotografía, y el vídeo, el vídeo de, las capacidades videográficas, de cómo funciona, la IA, y hasta dónde ha llegado, pero también os digo, que aquí, es el primer paso, lo irán evolucionando, lo irán mejorando, están detrás, de lo que ha enseñado Samsung, de lo que tiene Google, pero no significa, que no estén poniendo ganas, tiempo, presupuesto, y que estén dando, en la clave, para probablemente, en un par de añitos, tres añitos, ponerse, cerca de, los mejores fabricantes, de smartphones, del mercado, y sé que en el mercado, de Asia, lo tienen muy complicado, con los Xiaomi, con los Vivo, y con los Oppo, con todos en general, pero, Asus, tiene, presupuesto, potencia, ganas, y mucha, mucha imaginación, como demuestran, sus equipos, de ordenadores, para poder, colarse, en la lucha, por el mejor smartphone, del año, o de los mejores del año, lo vais a disfrutar mucho, eso que nos quepa duda, y encima, si se cuadra, en los precios, que seguro, que bajará rápido, a unos precios, bastante, más cómodos, para tener un, Snapdragon 8, generación 3, es tu equipo, así nada, sin más que decir, si os ha gustado el vídeo, darle al like, compartir, suscribiros, y nos vemos, en próximos vídeos, tenéis aquí, en la miniatura, aquí, el vídeo, de fotografía, aquí, y el vídeo, de videografía, y así veis, hasta donde llega, el chico, chico, ¡Gracias!